El gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de San Martín, Edson Espinosa Céspedes, señaló que los operativos continuarán en las calles de Las Piedras y en otros sectores programados, debido a que aún existen muchos empresarios que no están cumpliendo con los protocolos de bioseguridad que determina el estado de emergencia. Mire, las acciones de prevención, los operativos, eso nosotros lo hacemos todos los días. Siempre estamos haciendo el trabajo articulado y coordinado con la Policía Nacional y la Fuerza Armada que también está apoyando. Específicamente este lugar, la calle Las Piedras, siempre hacemos las visitas a diario con la Policía Nacional para ver que todos estos establecimientos no cumplan con lo que ya ha dispuesto el gobierno central. Hay un decreto supremo donde establece que dos horas antes tienen que cerrar los establecimientos, dos horas antes del estado de toque de queda, la inmovilización social obligatoria. Entonces, muchos de ellos, por ejemplo, conociendo no lo hacen. Entonces, es ahí donde la Policía Nacional está imponiendo lo que son las infracciones, cuando se encuentran personas en esos lugares y fiscalización también, entonces tiene que tomar acción respecto a ello con los dueños de estos establecimientos. Asimismo, el funcionario indicó que mientras exista una orden superior del gobierno central, continuarán desarrollando las medidas de control para hacer cumplir el estado de emergencia. La autoridad está haciendo cumplir lo que ha dispuesto el gobierno central. Es por eso que se hacen estas visitas. Y no solamente específicamente en este lugar, sino es en toda la ciudad. No es a nivel nacional. Se están haciendo este tipo de acciones con la finalidad de que se cumpla lo que está establecido porque el objetivo es de que haya aglomeración de personas y de repente se sigan generando los contagios. Entonces, eso es el objetivo. Y la autoridad está para hacer cumplir lo que ya está normado. Finalmente, Edson Espinosa Céspedes manifestó que cada distrito tiene su personal para realizar los operativos. Sin embargo, si alguien pide apoyo, ellos están dispuestos a apoyarlos con los Serenos Sin Fronteras. Respecto a los distritos, ellos tienen su autonomía, tienen su propia fiscalización, pero cuando hay coordinaciones, nosotros prestamos el apoyo. Podemos ir porque hay convenio del Serenalgo Sin Fronteras entre cinco distritos que se han suscrito y podemos nosotros hacer la intervención, pero de una manera coordinada. En estos casos también la Policía Nacional se está desplazando y están haciendo este tipo de intervenciones. Lo que es Morales, el fin de semana, por ejemplo, había intervención de la Policía Nacional con la finalidad de cautelar de que se cumpla la norma y estos eventos que se han estado dando de fiestas han sido multados, me imagino que también han clausurado ese local y han generado todo el procedimiento administrativo. En lo que respecta a Tarapoto, donde hay injerencia de fiscalización, estamos siempre tomando las acciones respecto a lo que podemos constatar en el momento oportuno cuando hay acciones conjuntas con la Policía Nacional.